Con cargo al Fondo de Recuperación Europeo, el Gobierno ha anunciado que destinará 240 millones de euros para apoyar al transporte de mercancías por carretera. Unas ayudas que aparecen registradas en las partidas presupuestarias del año que viene y que tienen como objetivo impulsar la digitalización, sostenibilidad e innovación de la cadena logística de transporte. Unos incentivos que irán directamente a las empresas para contribuir a su digitalización renovación del parque, tecnologías y energías alternativas e innovación. Pese a que el presupuesto del Ministerio de Transporte para 2021 crece en un 53%, FENADISMER se muestra disconforme con la partida destinada a las ayudas para la retirada de los transportistas de mayor edad o en situación de invalidez que se mantiene, dicen, en el mismo importe que en los últimos años de presupuestos prorrogados. Por ello, la Asociación Nacional del Transporte insta a los grupos parlamentarios a que durante la tramitación de la ley se incrementen dichas ayudas para evitar que un año más queden excluidos dos de cada tres transportistas. El importe anual durante los últimos años ha sido inferior a los 10 millones de euros, lo que ha permitido acogerse a poco más de 300 transportistas cada año, quedándose excluidos más del 65% de los transportistas que han solicitado esa ayuda.